El lector digitalizado que en este precioso instante se encuentre viendo este vídeo quizás se sorprenda al comprobar cómo una publicación de mediado del siglo XX ha sabido evolucionar y hacer suyos los avances tecnológicos de la nueva centuria. En realidad, este truco de mago virtual que hoy me permite dirigirme a ustedes de forma tan inmediata, tan directa, no es casual. Por el contrario, es el fruto del trabajo y del tesón de muchas personas cuya visión de futuro queda patente en esta edición conmemorativa. Lo que soy la revista Carreteras tiene mucho que ver con el esfuerzo personal, con el afán de superación y sobre todo con el amor al progreso de la humanidad. Porque ¿qué otra cosa es la carretera sino progreso? ¿Qué otra cosa sino desarrollo social, económico y personal? Esta filosofía de partida se ha ido reflejando año tras año en las páginas de la publicación. No sólo en el diseño y la creatividad de las imágenes, sino en los contenidos, en las ideas que son el lugar donde reside el conocimiento. Gracias a ello, la revista Carreteras, cuyo 60 aniversario celebramos, es hoy una de las publicaciones técnicas más sólidas y reputadas ante el panorama científico español.